Es el partido que todo mundo quiere jugar. Era un duelo aparte para mí. Teníamos que resolverlo en la cancha. Yo siempre digo que nos metieron la mano en el bolsillo. Era tal vez una final que mucha gente estaba esperando. Sí, naturalmente, en los partidos era muerte. Los días siguientes al triunfo son muy lindos. Una final, así se juega mal, hay que ganarla como sea. Y la gente espera el partido para ganarlo y hacerle bullying al rival. Cuando vienen este tipo de partidos con otros equipos grandes, tienes que entregarlo todo. El que ganaba ese partido yo creo que era el campeón de Copa. Éramos dos muy buenos equipos. Aclaremos. Se volvió rival histórico a partir del 89. Seamos claros. El rival histórico del millonario es Santa Fe. Porque son los dos equipos de Bogotá. Ahora, los partidos con Nacional siempre la previa era durante la semana. Ellos, una semana antes de abogarse el partido, ellos empezaban a prender la radio, empezaban a hablar y nos incomodaban bastante. Y nosotros nos estábamos acostumbrados a esto porque nosotros no teníamos mucha experiencia. Ellos eran tipos ya muy curtidos y además de su inocultable calidad porque ellos eran hombres de un talento indiscutible. En esa época era realmente regionalista. La prensa paisa era demasiado, demasiado regionalista. Y la bogotana también. Flaco Pimentel iba a jugar a Medellín y, por ejemplo, los periodistas llegaron a decir que no lo nombraban en el partido, sino que nombraban el número cuatro. Imagínate al grado de intolerancia que llegó. Porque no era ni siquiera un reto solo deportivo de los dos equipos, sino era un reto de hinchadas y se fue volviendo hasta un reto de ciudades en un momento dado por todo lo que trajeron los medios, lo que trajeron la competitividad de los dos equipos, el tener casi que los mejores jugadores. Fue algo espectacular. Yo particularmente lo disfrutaba demasiado. Durante el 89 tuvimos grandes competencias, no solamente en el torneo nacional, sino también en el internacional, que fue la Copa Diverteadores. Y después de ese compromiso, donde nos sentimos robados, no por nacional, sino por el árbitro, creo que ya empezó a marcar una situación totalmente distinta. Sí, me parece que el partido abrió heridas que ya no se podían cerrar. Hay hombres de ellos todavía que siente uno ese rencor. A partir del partido que, digamos, que se dio acá, que yo siempre digo, que nos metieron la mano en el bolsillo, y nos dejaron afuera de esa Copa Libertadores. Cada uno cuenta de la fiesta como le haya ido. La verdad, ese día Millonarios tuvo todo para ganar y no ganó. Y cuando digo no ganó, me refiero a la serie como tal, porque es que esa es una serie, y esa serie no la gana Millonarios, entonces había que buscar una razón. Si hubiera sido al contrario, le aseguro que también Nacional lo hubiera buscado. Para mí ese partido fue una final. Fue una verdadera final donde el que ganaba, estoy seguro, iba a ser el campeón. Si Millonarios hubiera ganado, hubiese sido el campeón de Copa, porque también tenía un equipo para hacerlo. Fue un momento durísimo, durísimo, y generó una enemistad grandísima, sobre todo entre la afición. Nosotros quedamos, pues, lógicamente tristes, porque éramos los señalados a quedar campeones y jugar la final. Y, este, estábamos muy ofendidos por la actitud del árbitro chileno. Y, pues, definitivamente, pues, ya ahí no se podía hacer nada, porque, pero continuamos y creo que Millonarios demostró que era el digno ganador de esa Copa de Libertadores, porque fuimos los mejores. Y esa rivalidad se traducía en juego fuerte, en que de pronto la gente sentía de que se iba a jugar un partido que realmente generaba un, como ya un enfrentamiento real. Y de esa manera fue que este clásico fue tomando, adquiriendo ribetes históricos. Un partido con Nacional, acá en el Campín, en esa época, creo que eran cincuenta y pico mil de personas, era un partido a muerte. A muerte, a muerte, a muerte. Nunca había sentido un nivel de competitividad tan grande. Yo, que tomé siempre el fútbol como un juego, en ese momento sentí que se volvió una obligación la victoria. Siempre se tornaba bastante difícil, a tal punto de que dentro del terreno de juego nos deseamos de todo. Ese es un partido aparte, eso es cierto. No es solamente una frase de cajón, es el partido donde no puedes equivocarte, donde luchas por estar concentrado al 100%, por no dejar nada al azar, porque es el partido que los hinchas más te van a agradecer, y el que menos te van a perdonar. Gracias. 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 Millonarios. Millonarios tiene uno y da tremendo golpe por ahora. Millonarios uno. Nacional lleno. El cariño de la gente fue diferente. O sea, la gente ya en ese punto, los hinchas, las barras, los amigos me decían, usted ya es azul, usted ya le marcó a ese equipo. Me hubiera dicho, usted ya aquí no va para otro lado. El primer gol de mi carrera se lo tenía que marcar al equipo que me desaprovechó y con el equipo que ahora me abrió las puertas. Este es una final que hace tiempo no se daba, Millonarios Nacional. Son dos equipos grandes, importantes, históricamente importantes en el juego colombiano. Actualmente importante por el nivel que muestran. Como dice el compañero, que anímicamente están golpeados, eso es muy diferente porque mañana es un partido nuevo, una historia nueva. Millonarios quedó eliminado en la semifinal para pasar a la final de la Copa del Americano y fue campeón. Y todo el mundo pensaba que se iba a caer porque era un golpe psicológico. No. Cada partido es una historia nueva. Cada partido hay que luchar y hay que pelear por algo nuevo. Y lo nuevo mañana es un título o para Millonarios o para Nacional. La rivalidad va a estar siempre deportivamente y ojalá exista deportivamente. Sobre el rival, sobre Millonarios, lógicamente un equipo grande. Un equipo que tiene sus virtudes. Mañana es otro cuento, la verdad, mañana es otro cuento. Uno en la final es decir, ¿cómo va a ser este partido? Muy complicado. Millonarios va a atacar porque tiene gente para atacar y debe atacar. Y nosotros igual, porque nosotros tenemos una propuesta ofensiva. Independientemente de los jugadores que coloquemos, vamos a buscar siempre el partido arriba. Enfrentar a Nacional es una final, es un partido aparte para cualquier hincha, para cualquier jugador y para nosotros más, sabiendo que era terminar de visitantes. Ya los habíamos enfrentado en fases regulares, pero la primera serie mata-mata y nos encontramos una final. Era la primera experiencia desde el 2013 que llegó a Nacional y se me habían contado lo que significaba para el club y todo lo que se vive previo al partido y durante el partido se nota la importancia en ese primer juego para la hinchada. Pero en ese año 2013, era tal vez una final que mucha gente estaba esperando. Era un gran duelo entre Nacional y Millonarios en ese momento que creo que las hinchadas querían. No veíamos un duelo así, tan directo, incluso creo yo desde los 90s, 80s, en aquella Copa Libertadores del 89. Era un momento donde obviamente Nacional venía ya con un proceso, con un equipo más consolidado, donde tenían también un gran técnico. Teníamos que sacar una diferencia en Bogotá. No empezamos bien porque empezamos perdiendo, pero logramos empatar el partido. Tuvimos hasta la posibilidad de habernos ido ganando 3-2, pero no se dio. Rueda la pelota y se está jugando ya la final de la Copa Postobón en WinSport. ¡Gol! Jefferson Duque va a alimentar el remate. Lucho Delgado. Sherman vino, vino, ataque, ataque, vino. Suelta, vino, vino, vino. ¡Gol! Va a filtrar en el área, viene, viene el verde, viene el siempre verde. En el área, arriba. Suelta Delgado. Jefferson vino, 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 ataque, vino, vino, ataque, vino, vino, vino. ¡Goloso Del Verde! Nosotros vamos ganando 2-0. De alguna forma, en esa época, nosotros ya habíamos consolidado mucho nuestro juego. Éramos un equipo relativamente maduro, pero no habíamos conquistado todavía algo grande y estable para esa plantilla y el club. Donde se nos lleva en un empate de acá de Bogotá, un 2-2, que logramos remontarlo nosotros porque ellos, si no estoy mal, se nos habían ido en ventaja. Seguirá el descuento a Watson Renterio, se levanta primero a Daniel Bocanegra, al balón de remoto de Román Torres. ¡Vino, vino, vino, ataque, ataque! ¡Vino, vino, del ganadero! ¡Vino, vino, ataque, vino! ¡Goloso! Y el cambio de Hernán, cambiando la fisonomía. Lluve la frilla, en cara, y entrega el empate azul en esta segunda parte. Dos de Millonarios, dos de Nacional. Alejandro, ¿qué pasó? ¿Por qué se van con el partido empatado luego de ganarlo en los primeros 45 minutos? Bueno, yo creo que es triste por un lado. Después de ir ganando de cero tenemos que darle manejo al partido y obviamente buscar el otro gol. Yo creo que perdimos el manejo del balón en la mitad del campo y eso nos costó. Pero nos vamos con un empate, no nos vamos perdedores. Rematamos la llave en nuestra casa, donde somos muy fuertes, entonces esperemos a ver qué pasa el día domingo. Todos esos días previos a ese segundo partido fueron muy, muy intensos. Prensa, la gente, los hinchas tradicionales que son cercanos, que son vecinos, el señor de la portería, el taxista. Empecemos a vivir todo lo que significaba ganar ese partido. Llegando a Medellín sí, fueron muchas situaciones inclusive llegando al estadio donde se generaron situaciones que le metían más condimento, más presión al partido. 44 mil aficionados en las graderías del hermoso estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Todo listo, ahora sí, Imer Machado va a dar la orden. Amigas y amigos, el último pedido al cielo. Y ya, señoras y señores, empieza a escribirse la historia. Nacional Millonarios. Yo me acuerdo de esa final, me acuerdo del Aguacero. Un Aguacero impresionante y un partido muy bravo. Fue una final muy pareja, a pesar de que en ese instante era el principio de la hegemonía de Atlético Nacional en la era Osorio. Y ya cuando llegamos a Medellín sabíamos que el tema no iba a ser fácil, pero teníamos un buen equipo y teníamos que pararnos bien. Uribe, Delgado, enorme. Enorme el arquero. Impresionante, Delgado. Le quitó el grito a Jefferson Duke, el devorador, y también a Uribe. Y está para el empate, el empate, el empate. ¡No! ¿Qué saca de eso? ¡Impresionante! ¡Atajadón de Neco! Empieza a llorar, recuerdo que ese día llovía, llovía mucho. Tuve la posibilidad de tener una buena actuación. ¡Salvadota del arquero de Millonarios, Don Iván! ¡Sí, señor! ¡Salvada del arquero de Millonarios! El partido se le marca la diferencia, fue en el tiro libre a favor de Nacional, donde pues obviamente un experto, un buen cobrador como Juan David Valencia, patea muy bien y la coloca en el ángulo. El recuerdo es ese aguacero, el fervor y el inolvidable gol de Juan David Valencia. Un tiro libre magnífico, que termina con una pelota pegando en el palo y entrando. Espectacular gol de Nacional y que le termina dando el tiro. ¡Valencia que viene con el zurdazo! ¡Paga los golazos! ¡Gol! 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 Hay cosas valiosas aquí como las hay allá y tanto nos complementamos en muchas cosas. Pero muchos paisas, por ejemplo, han hecho patria en Bogotá y la ha ido súper bien y adoran a Bogotá. Contamos con la suerte, imagino, de que nos recibió muy bien, muy bien. Medellín no fue la principal ciudad que nos recibió al principio, fue Cali. Pero hoy Medellín es más importante que Cali para nosotros. Aquí en Antioquia está el clima, por el que no hay ningún lío, pero si usted se va a Bogotá, también se puede morir de frío. ¡Gol! Amargo, porque hayamos hecho un buen juego. ¡Puta! Faltó de pronto haber concretado algunas de las que tuvimos. ¿Qué te puedo decir? Impotencia, porque... ¡Puta! Sobre todo el primer tiempo, ¿no, Andrés? ¡No, papi! Pero bueno, teníamos un buen equipo. Mucha hambre de salir campeón con esa camisa. Sé de fútbol, parcero. Sé de fútbol. Un partido muy parejo, donde... Él es un gran amigo mío y nos hace un gol que nos deja todos fríos. Mentalmente quise prepararme muy bien para llegar a una final y poder estar a la altura y ganarla. Y a los seis meses, en el 2017, quedamos campeones. ¡Se ha escrito la historia! ¡Millonarios campeón! ¡Millonarios campeón del fútbol colombiano! ¡La iluminada estrella 15 es una realidad! ¡Millonarios se queda con el título a celebrarlo! Después se viene una final de una Supercopa, acá en Medellín, contra Nacional. Y obviamente estabas a espinas, estabas a ganas de a un equipo grande ganarle. Con Millonarios, que también es un equipo grande darle una alegría a esa afición. Y llegamos con un equipo también muy bien conformado, sabiendo que habíamos ganado una liga de una manera que te da otra vez una vida, que te da un nombre, que te da una forma de que te respeten. Por quemar a la cancha todos los protagonistas. Equipo arbitral, Atlético Nacional, Millonarios, dos hinchadas gigantes. Cairo retrocede, busca apoyo, Vladimir se movía por un momento, un hombre perfecto, retería, el primero, retería, 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 ¡golazo! ¡Gol! Con Inges con el pase profundo, la bajaba a Palacio, le quedó a Ovelar, ¿está gritando Ovelar? Sí, Ovelar rebotó, ¡qué golazo! ¡Gol! Esto la tiene Millonarios, Ovelar, Ovelar define, Ovelar qué definición, ¡qué golazo! Cuando faltan dos, tres minutos y miras alrededor y te haces consciente de ese momento, en donde solo dos minutos de hacer las cosas bien te pueden llevar a hacer campeón. Por ejemplo, yo tenía adelante al Caracho, y Caracho y yo, por ser muy amigos y lo que sea, nos coteamos cada dos, tres minutos, cada dos, tres minutos, que hacía eso, que yo estuviera consciente de dónde soy y que él supiera dónde está, que no se durmiera en la posición que lo necesitaba, porque él era mi filtro que tenía. ¡Tremenda victoria, Millonarios 2! ¡Nacional 1! ¡Felicitaciones campeón Millonarios! Venga, venga, lo regañó ahorita en la cancha, ahí lo vimos. Vámonos todos, todos, porque todos queremos ganar, todos queremos ese, tenemos esa hambre de triunfo. ¡Señoras y señores! ¡Millonarios campeón de la Superliga Águila! Cuando íbamos a celebrar, que nos dan la Copa, yo como capitán voy a dar la vuelta con todos los compañeros. Les digo, vamos a dar la vuelta, la vuelta olímpica, pero pues no la demos por la pista, porque los de Nacional apenas estaban saliendo la afición, sino que la damos por la cancha para evitar problemas. Cuando ya íbamos volteando ya casi por el área, la afición de Nacional vuelve y se mete. Y pudo haber pasado una catástrofe ahí, ya cuando hablamos con el líder de la barra, que estaba casi ahí a un metro, dos metros de nosotros, le dijimos que se llevara la gente de ellos y nosotros pues nos llevamos la gente de nosotros para que no fuera a pasar nada grave. Esto sabe distinto para el equipo del Vía Azul, que ahora lo celebra, lo disfruta y que empieza muy firme el 2018. Cuando íbamos a celebrar, teníamos una discoteca ya prácticamente lista para nosotros y recibimos unas llamadas, si salen a la calle o si los vemos por ahí, los vamos a joder. Entonces empezaron los rumores, que no nos querían ver en la calle, que tocó en el pasillo del hotel celebrar. Un compañero que era hincha Nacional con su camiseta fue y nos dio una botella, celebre. Pasamos muy bueno y fue una alegría que ya el otro día tocaba estar pendiente, porque prácticamente era enero, principio de temporada, donde teníamos que estar a la altura de un torneo que ya se venía. Y creo que al quedar campeón acá contra Nacional, se cambia ya todo ese proceso que venía Nacional casi siempre ganándole a Millonarios y de ahí para adelante Millonarios a... A de pronto creo que quebramos la historia de que Millonarios sepa ganarle a Nacional y entender lo que son dos equipos, de los cinco o seis grandes que hay aquí en Colombia, que es satisfactorio jugar una final contra ellos, que es satisfactorio ganar por ser equipos grandes. ¡Ruso! 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 Creo que una final que realmente atrapó a todo el país, una final que todo el mundo quería, ¿por qué? Porque era el gran momento de Millonarios y Nacional, a pesar de que no estaba en un gran momento, es Nacional. Y está su historia, y están sus copas, y seguir engordando esa vitrina, y Nacional siempre será el rival para todos los equipos del país, el que le quieren ganar, es una realidad. Entonces, era tremendo contexto, tremendo contexto el que teníamos, y creo que por expectativas sí era la final más importante de todos los tiempos. Todos estamos tirando para el mismo lado, todos queremos sacar a Nacional campeón, y una muestra de eso va a ser mañana. Creo que no hay ninguna boleta que sobre, hasta yo estaba buscando boleta para mi mamá, pero no hay. Yo me siento seguro con lo que estoy entrenando, me siento seguro con mi equipo, por algo estamos en esta final, y temor ni miedo nunca he tenido, ni lo voy a tener. Y la gente espera el partido para ganarlo, y hacerle bullying al rival. Esa es una verdad, de apuño, eso no se puede negar. Ya son nuestros hijos, entonces allá vamos a ir a ganar. Hijos nuestros morirán. Así se recibe, señoras y señores, la gran final del fútbol colombiano. Te amo, fútbol nuestro. Que viva el fútbol de nuestro país. Ya está todo listo en el Atanasio, se comienza a jugar la primera final de la Liga Best Play en Medellín, Atlético Nacional, contra Millonarios, la señal, la de Wingsports, más el relato de Eduardo Luz. ¡Cantaño remata a palo! ¡Señoras y señores! Se ha escrito la historia de este primer duelo en la final ida, la gran final, la histórica final, Atlético Nacional Millonarios. Yo creo que este partido, sobre todo Nacional Millonarios, es un partido, además de lindo, muy complicado para los dos bandos, porque Millonarios es un equipo que juega bien. Nosotros entrenamos para buscar ventajas, para minimizar el juego de ellos, y a veces el juego se pone muy competitivo, y toca eso, competir. Somos una familia, desde el departamento médico hasta los utileros, hasta los compañeros que nos brindan el desayuno, hasta Chiquillo, el portero. Entonces, creo que en Bogotá vamos a darlo todo, para buscar el objetivo que siempre hemos querido buscar. Yo creo que Millonarios es Millonarios, Nacional es Nacional, y Millonarios tiene que hacer su trabajo, que es buscar la manera siempre de ganar todos los compromisos, y cuando se enfrenta a Nacional, busca la manera de ganarlo, así mismo lo piensan ellos. Ese duelo para cualquiera de los dos colores es demasiado importante, demasiado importante. Lo que pasa es que algunos creerán que Nacional tiene más clásicos, ¿cierto? Pero ese duelo Nacional Millonarios, directo, hoy, hoy, tiene una rimbombancia impresionante, es más, mucho más que hace varios años. Hoy es mucho más importante este partido, siempre lo ha sido, pero hoy por hoy es mucho más importante, ha crecido la rivalidad. Sin duda, para que se genere el clásico de la dimensión que tiene el clásico Nacional Millonarios, se necesita de un millonario, se necesita un rival de calidad, toda la historia que lleva a ese clásico, seguramente formó lo que hoy podemos disfrutar, y todo el interés de la gente, incluso los que no son hinchas de los dos equipos, están ahí atendiendo al partido, entonces, sin duda, nos ayuda a exigirnos a los dos. ¡Gracias! 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 Cuando controlo y pateo, casi no hay tiempo de pensar, es algo muy rápido, muy de lo que uno siente en ese momento, y cuando el balón ya entra y toca la net, ahí sí fue una locura impresionante, porque por dentro yo sentía como fuego, como que si mi sangre fuera fuego, me sentía mejor que nunca, y me dio fuerzas que de pronto en ese momento estaba perdiendo, entonces, es algo muy difícil de explicar. Creo que el momento especial, y el momento de quiebre positivo, y donde nosotros conseguimos el título, es en el gol de Andrés. Millonarios vino a ser campeón de ese torneo, solamente cuando Barrera le regaló esa pelota a Montero, porque fue una masita absurda, ¿no? ¡Vocar la pierna zurda acá! ¡Arganos que se lo tiró al cuerpo! ¡Se lo tiró al cuerpo, Montero! Ya en esa tanda de penales, indudablemente tensionante, presionado, visualizando también como si estuviera ahí metido, con ganas de meterse uno, porque ese amor por el fútbol, eso es lo que usted vivió, eso nunca se olvida, nunca se pierde, con ganas de ayudar, de aportar, no, eso fue un momento increíble que viví, fue una linda experiencia, y la pude disfrutar de la mejor manera. Si la mete Larry, Millonarios campeón. Se rezan al Todopoderoso como tiene que ser, pinta el juez del compromiso, viene Larry, Larry pierna derecha, gol de Millonarios, campeón Millonarios, campeón Millonarios, campeón Millonarios, campeón Millonarios, campeón Millonarios, en el Nevesio, Camacho, el campeón de Bogotá. Quería ser campeón en esa final, quería, deseaba, con todo mi corazón, poder conseguir ese título, la primera final, que se enfrentaban esos dos equipos en Liga, era muy especial, y conseguirlo, iba a dejar ese recuerdo, iba a ser marcado para toda la vida. Perdieron la final, que no podían perder, ahorita ganan en la Copa, no pasa nada, pero la de la estrella, la que queda marcada, es la de Liga, y la perdieron, y ahí en adelante, los vamos a tener de hijos, hasta que nos volvamos a encontrar, en otra final de Liga, les decía, y es por eso, por esa misma rivalidad, que sea una rivalidad sana, obviamente, pero que es eso, que genera, que Nacional y Millonarios, cada vez que se encuentren, o se enfrenten, pues no quieran perder el uno con el otro. ¡Gol! 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 Compo levanta la barra del centro, viene el cabezazo de atrás, ¡Gol del verde! La fiera. Como con la mano, se la pone Dorvan Pabón, tremendo gol, golazo, en la ejecución, y en la definición. Y vuelve a empatarse la serie. ¡Gol! Amaga con pierna zurda, boca negra, boca negra, ¡lo ataca! ¡Gövin lo ataca! El clasificado en Nacional, señoras y señores, a la final de la Copa del Play. Recuerdo que nosotros estábamos haciendo saque largo, y después de la clasificación de Nacional contra Pereira, que le tocó dar vueltas en marcador, sufriendo y lo ganó por penales, empezamos a entrevistar a la gente afuera del estadio, y todos los hinchas decían, ¡Millonarios! ¡Queremos llegar con millonarios! ¡Queremos llegar con millonarios! ¡Ya, ya! Enfrentar a millonarios. Para la hincha de Nacional era una revancha. Guerra que quiera definirla al partido, quiere empatarlo, pelota tal para Ruiz, Ruiz de Zurda sacó el remate. ¡Gol! La toma otra vez Díaz y va a buscar, mete la pelota al área, el árbitro sanciona. ¡Que termina, señoras y señores! ¡Termina! Millonarios clasifica la final. Millonarios llega a su quinta final. De pronto, un hincha de Millonarios le perdona perder con el Medellín, pero no con Nacional. y al de Nacional le perdona perder con Junior o con Santa Fe, pero no perder con Millonarios. Dos equipos importantes de nuestro país vuelven a disputar una final. Nosotros estamos con la mayor ilusión posible para, Dios permita, poder quedarnos con este título. Solamente pienso en que podamos salir campeones porque eso le dará un mayor valor a mi carrera indiscutiblemente. Pensar en lo contrario es pensar en un mundo mediático encima mío indiscutiblemente. Al final también se va a aprender de esto si llegara a pasar, pero solamente pienso en ganarla porque eso va a engrandecer mi profesión, mi parte profesional. Quinta final entre ambos y partido 66 en el año en el 2023. Tanto para Millonarios como para Atlético Nacional. Tremendo el calendario para ambos y hay que valorar y destacar la competitividad hoy una nueva final entre dos gigantes del país. Ya se vienen los protagonistas, amigos, ahí está el árbitro central tomando la pelota Johnny Nestroza atrás Atlético Nacional, el visitante contra Millonarios en el primer partido de la Copa Betplay, D-Mayor. Esos partidos pueden sacar en camilla muchos técnicos como también como también los pueden sacar por la puerta grande en hombros. Impecable el terreno de juego donde ya Johnny Nestroza va a dar el inicio del partido que usted ve a través de la señal de Wingsports. final de ida de Copa con el relato de Tito Puchet. La pelota la baja Ginás en la mitad parece Duque bien parador, Landor la mete en profundidad del balón que pica va a salir de arquero ¡Upa! ¡Lo sobró el arquero! Un mal cálculo por parte de Juanito después su reacción es obviamente también equívoca y dejé un pase es un gol. Se le abre el lateral elimina rivales y sigue Cataño y Cataño metió para Castro y Castro para Cataño que limpia el camino Pereira, Pereira, Pereira ¡Gol! Creo que van a tener que analizar la posición de Pereira y es fuera de lugar un piecito de Pereira había que analizarlo por el pie de Pereira Señoras y señores termina la primera parte de esta gran final que opera entre Atlético Nacional que lo gana de visita en Bogotá 1 por 0 Millonario Bueno, cayó allí estuvo a punto de perder la pelota pero se rehizo desde el piso Giraldo y me parece que Dorland lo alcanzó a golpear ¿no? Y va a ver Castillo así es sería la segunda cartulina amarilla para Atlético Nacional corresponde el número 8 Dorland Paua y Dorland y a ver acá hay un pisotón al tobillo Sí Pereira picaba a Vega pero estaban fuera de lugar bien por Pereira abre la banda está habilitado está habilitado Bertel Bertel con el control pasó cayó el árbitro dice que no pasó absolutamente nada estaba atento mirando Inestrosa el público pita penal y habrá revisión de la jugada lo va a ver pero lo va a ver ese choque impide que Bertel continúe la jugada es infracción Inestrosa entra al campo levanta y dice ¡pinal! ¡pinal para Millonarios! pierna derecha va Castro saca el remate lo tapó lo tapó el arquero Ballinas la quiere bajar caña otra vez fuera Castro lo tapó lo tapó lo tapó Jarlene Castillo Dani Dani la metió para McAllister McAllister se apoya en Vega Vega tiró al centro pelota arriba Castro que quiere anticipar ¡Anticipo Castro! ¡Castro! ¡Gol! ¡Gol! yo creo que el empate no es del todo malo sin embargo nos vamos con ese sabor de que lo pudimos haber ganado a los últimos Millonarios también yo creo que hizo un buen trabajo y se llevó ese empate sabíamos que iba a ser así yo pienso que un partido de final siempre es así y bueno hoy se dio así ellos empezando el partido más que todo trataron de poner un bloque un poco más alto y tapaban un poco nuestra salida pero como lo decía el profe yo creo que la idea de nosotros siempre fue ir al frente tratar de buscar el alco contrario y yo creo que hoy el equipo hizo una buena presentación un empate pero sabemos que la serie está abierta para ir a jugar a Medellín poder concretar y levantar un título frente a Millonarios sería una alegría inmensa hemos preparado cada día este juego para acercar ese momento para toda nuestra institución sabemos lo que representa para nuestra hinchada para nuestra historia para los jugadores que hoy están para los que ya no están para el cuerpo técnico para los directivos para toda la familia Atlético Nacional sabemos lo que significa bueno ya sale la tercera arbitral también los equipos señoras y señores y mire que se comienza a prender la fiesta en el estadio Atanasio Giraldón de la ciudad de Medellín se prende la fiesta va a tocar la pelota Millonarios el equipo albiazul que defiende el título con su equipo de gala y en el relato de Win es por más el cantante del gol señoras y señores Betancurban va a decir que este compromiso en el Atanasio Giraldón recupera la pelota estamos en terror que defiende el equipo de Millonarios porque la tiene Cataño para el equipo azul abre por el sector derecho para Maca va picando Maca mete el cuerpo recupera la pelota McAllister limpio 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 Maca gol de Millonarios dice que no que había una falta antes ¿por qué el auxiliar no levantó la bandera Carlos Antonio? estaba cerca ahí ¿y sabe qué le digo? para mí el gol es legítimo porque eso es hombro para mí el gol es legítimo y se equivoca el VAR y se equivoca el árbitro a mí siempre me dijeron que hombro con hombro así se caiga el otro es jugada mística en el momento de la jugada el línea tampoco levanta banderola ni nada el juez tampoco había tomado decisión fue después de que él define cuando el juez termina pitando o sea fue una jugada muy rara que en el momento estábamos estábamos con dos amigos apenas les decía robaron a Millonarios con esa falta eso me falta ojo ojo Castro gol de Millonarios el control orientado con la parte interior del zapato un gesto técnico sublime de Castro está en posición de ataque Castro y resuelve la impronta de un equipo que tiene muchísima jerarquía y hay muchísimo oficio levanta la pelota está ahí muy larga pero de atrás viente la pelota la cabeza la salva Montero venía el fin de Aguirre el fin de y Montero salvó al equipo de los Millonarios y tampoco voy a olvidar el gol de Aguirre en la final de Copa minuto 93 y medio eso fue impresionante y también dice la transmisión ahí en plena tribuna porque hicimos la transmisión casi que en la zona de prensa pero en la tribuna con la gente y en ese momento como estaba el partido ya se había salvado Millonarios de un par fue tremendo Palacio sigue esperando a Aguirre sobre el primer palo sobre el centro está esperando a la fiera varón al centro Aguirre gol de Nacional con el empate del verde estalla en cúbilo y los Horacio giran dos señoras y señores el árbitro ha dicho que este juego señoras y señores terminó digno de dos equipos de historia como lo son los dos y vienen los penales señoras y señores y a esperar que va a pasar final incierto todo el equipo siempre van a estar en las finales y nos tocó a nosotros bueno hay que disfrutarlo Erick Ramírez pierna derecha Erick campeón nacional campeón el verde campeón nacional campeón nacional de la Copa de Play señoras y señores levanta la Copa comienza a celebrarse otro título para el verde de Antioquia comienza a celebrarse otro título Copa de Play y mayor señoras y señores nacional es campeón de esta edición muy contento muy contento después del momento de la mañana hoy estamos celebrando acá la revancha pienso que ganar este título contra el rival histórico contra millonario pienso que es una alegría muy inmensa y hoy lo merecíamos entonces estábamos demasiado felices era una espinita que teníamos ahí que todavía seguimos teniendo obviamente que partido tras partido todos los partidos no son iguales y bueno hoy nos tocó a nosotros y los que ganan son los que gozan y bueno hoy es disfrutar en la historia de nosotros sí, los que veníamos yo nos amaba y de pronto el fútbol nos ha encontrado de pronto como la gente quiere pero el coraje y el huevo siempre está ahí y eso nos da el título yo no sé si la vida sea de revancha pero sí de mucho merecimiento siento que hemos vivido momentos difíciles con este grupo y merecíamos un triunfo así yo creo que merecíamos ganar cosas como lo hemos luchado hemos llegado a todas las finales y hoy se nos dio en un título inolvidable para mí terminado el partido al día siguiente vuelve y sale el sol hay que ir a trabajar los problemas son exactamente los mismos y no es muy bueno sacar pecho en una victoria porque como esto es tan rápido y da tantas vueltas mañana ese mismo que saca pecho hoy por una victoria va a recibir un golpe porque no hay ningún equipo que gane todo entonces la vida sigue y los partidos de fútbol a mí me encantan y seguramente todos ustedes también pero la vida es mucho más importante la vida la vida física ¿para qué perderla? por un partido de fútbol y por un equipo no vale la pena siempre siempre está ahí por encima de todo lo que pasó en el partido se quedó ahí o sea simplemente se da como se brinda como profesional en la cancha pero ya después de que eso termina ya todo vuelve a la normalidad que así también debería ser para los inquietos o sea que el partido solo se viva ahí los 90 minutos ya después de ahí pues el que ganó ganó y el que perdió perdió por fuera no había tal enemistad nosotros en el partido eso sí era muerte a muerte y hablando así mal y pronto si me daban zapatos yo también daba zapatos esté el que esté ahora fuera de la cancha no había ningún problema y conversábamos y compartíamos y todo antes vos ibas al estadio y estaba el hincha de millonario y el hincha de nacional al lado no pasaba nada a mí me encantaría ir al estadio y ver por ejemplo un partido de nacional y millonario con hinchas de nacional y de millonario en la cancha que después de eso no había absolutamente nada diferente a una rivalidad deportiva que ni siquiera llegaba a tocar esos hilos de amistad que había entre nosotros o entre las ciudades tanto que después nosotros la final de copa la jugamos en Bogotá la vida se encargó de decirle a la gente hombre somos los mismos y todos tenemos que ir en procura de un objetivo que nos ayude a todos como país también no veo por qué matarse por un equipo no veo por qué llegar a agredir otra persona por un equipo mucha gente cree que si yo soy de Medellín de Envigado de Nacional de lo que sea y tengo otro rival de patio no sé soy enemigo de los de los compañeros que están ahí en otro equipo y no saben que nosotros salimos a comer eso es algo a comer con compañeros de Nacional con compañeros de Medellín con compañeros de pronto de Millonarios cuando vienen de América de todos los otros equipos y creen que es una rivalidad donde esa muerte es lo que nosotros no jugamos con ellos pero somos totalmente amigos porque es una profesión es un juego como cuando tú te vas a jugar con tus amigos y te tocan un equipo rival obviamente hay que ganar pero sabemos que se termina el juego y se genera una amistad nosotros con la gente de Millonarios que estamos en selección como Arnoldo Iguarán Rubén Darío Hernández con todos estos muchachos luego de todo esto generamos una muy linda relación muy familiar muy cercanos y esto es lo lindo del fútbol y yo creo que esto es lo que siempre debe dejar estos enfrentamientos compañeros de pronto que jugaban en el equipo como el caso de Sherman que era de la región que era pues no querer que de pronto el paisano le hiciera gol a uno y él con las ganas también de poder buscar la manera de anotar me acuerdo que en Bogotá me hizo gol pero al final siempre amigos yo creo que cuando y eso me caracterizó mucho a mí yo siempre entraba a la cancha y ya no tenía amigo ya no tenía hermano no tenía nadie ahí era a luchar por los colores los cuales representaba pero después del partido ya todo queda ahí y eso ya pasa a la historia revisar en qué nos equivocamos revisar qué podemos mejorar y junto con ellos con este caso con mi paisano pues seguimos adelante seguimos siendo amigos él ganó el duelo en esta ocasión y hay que felicitarlo ese es el fútbol en últimas ya no más rivalidades y no más regionalismo que ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo Bogotá o Medellín pues todos somos hermanos somos un mismo país y al fin todos colombianos con mi paisano con mi paisano con mi paisano ¡Gracias! Así que, así como disfruto del ajiaco y es mi plato típico acá, la bandeja paisa es el plato de Antioquia que igual también lo disfruto. Y estoy para servirlo, un abrazo fuerte. Así es el fútbol y así lo tenemos que vivir. Hay derrotas, son pocas las victorias, pero cuando hay victorias hay que disfrutarlas. Chos de Bogotá son bien especial. Marija ponlo en silencio. Ponlo en silencio y es más rápido que se acabó la entrevista. Es una vez que me diga que esta toma está bacana. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, chuzo, no chuzo, bien, 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 la buena, la buena.